Amigos, venimos a visitar a Angélica de Creaciones Reina. Ellas fabrican muchos, muchos artículos en piel, pero sobre todo la especialidad es la chamarra. Ella nos tiene una sorpresa, porque están hasta 800 pesos las chamarras de dama y de caballero también hay en 800, ¿verdad? Sí, Luis, tenemos estas en 800 pesos. Mira, por ejemplo, este es un modelo de caballero, color café. Esta, por ejemplo, esta ya es XL, como ya son de remate, las tenemos de la temporada de diciembre que acaba de pasar. Ya tenemos muy pocas tallas, esta es una XL. Tenemos como esta también de caballero. Vamos a ponerla aquí, porque yo quiero que mis amigos no se pierdan ninguna, ninguna modelo. Mira qué hermoso trabajo tienen. Vamos a verla por dentro, ¿lo podemos ver? Sí, claro. Oye, Angélica, estoy dejando tu número de teléfono aquí en pantalla. Ay, ayúdame. Si alguien quisiera comprarla, ¿en dónde estamos ubicados? Estamos en calle Taxco 402, debajo del Hotel Terranova, en León, Guanajuato. Calle Taxco, bien. Pero, mis amigos, no son de aquí. ¿Cómo se lo envías? Este, pues, porque cualquier paquetería que nos puedan indicar, este, pues, está en 800 y más aparte lo envío, obviamente. O igual aquí los pueden comprar en tienda, pero, pues, ya son pocos modelos y pocas tallas. ¿Qué otra cosa podemos ver en 800 pesos? Este, mira, por ejemplo, está esta de dama con estoperoles. Esta es una talla M. También así viene a la cintura y hace cintura y todo. Tengo como esta azul, son toreritas. Qué hermosa está esta, mira. Esta torerita, por favor. Mira que tiene un montón de trabajos y detalles. ¿La podemos ver por dentro? Sí, claro. Esta torerita, piel, es piel. Es piel. Es piel, este, estilo craquelada se llama, por el acabado. Esta es una S. Mira qué hermoso trabajo está por dentro. Esta es una talla S. Piel, 100% piel. Forro textil en negro, ¿verdad? 800 pesos. Quiero que vean aquí, muchachos, el detalle que tenemos aquí, mira. Dice, cubierta externa, piel genuina. El forro, este, es obviamente nylon. Y el relleno es poliéster. Ahí dice, piel genuina, 100%. No de afuera, ¿verdad? Aquí está, 100% piel genuina, hecho en México. Señorita, qué bonito trabajo, 800 pesos. 800 pesos. Quiero que me muestres todo, pero despacito, no me lo guardes. Este, tengo esta en vino. ¿La misma o cambia? La misma. Este, es un poquito más larga, no es tolerita, pero igual es pura piel y viene de lado, de la cintura. Este, mira, si quieres, la quieres ver por dentro. Viene igual que la otra. 800. Ajá, piel genuina también, hecho en México, toda. ¿Qué talla es? Esta es talla M. Esa, quedó una M. Queda una M. Y esta es chica, ¿verdad? Queda una chica, quedó una M. Vamos a mostrarla. También tengo, esta es el caballero. Las tengo nada más en el nuevo 80, este, por el tipo de piel, pero viene súper padre. Igual si te quieres mostrar una. Sí, sí me la quiero poner, pero yo no soy M, yo soy mucho más que M. Ah, pues tengo varias tallas, no te preocupes. Esa es talla chica. A ver, esa. ¿La 4? Esa, échamela. Es 4XL. ¿4XL? Sí. Pues, yo creo que sí, mira, vente para acá, vente para acá, ayúdanos. Ahora tú vas a hacer la de la cámara, hazte para acá. Bien, muchachos, pues vamos a medirnos esta, ¿cómo te la pido esta? Oye, te miré en el video, pero quiero esa la que se midió Luis, esta, ¿cómo la pido? Es este, una craquelada en azul. Craquelada en azul. Craquelada en azul. Esta está ya 4XL, así como lo escuchan, muchachos. Yo antes, bueno, realmente soy L, ¿verdad? Pero con 4XL, pues ya ando más a gusto, me siento más cómodo. Bien, mira, qué bonita está. Entra para acá, entra para acá para que la vean. Los muchachos aquí en la luz, ven. Miren. Esta, 980 pesos. 980. ¿Por qué? ¿Por qué está este precio tan accesible? Esta es talla chica, mira. Esta talla chica. 980, esta. Sí, 980. Y vamos a ver las tallas. Mira, qué hermoso. Ay, ¿y funcionan estos? Sí, funcionan. Ay, sí traen bolsa, muchachos. Sí, muchos nada más se lo ponen como de adorno, pero esas sí son bolsas. Sí son funcionables. Y también traen bolsa interior. ¿Para la pistola? Sí. Bueno, para las personas que son del gobierno, ¿verdad? Para pechar la cartera. Y trae reforzado la de adentro. Para que no se deshilache. Y ahí está nuestra marca, creaciones reina, piel de borrego. Ah, este es de borrego. Sí, por eso sube el precio. 980. Bien, bien, bien. Te quedó otra talla. Esta es talla L. Muchachos, esta es la talla L. Sí me queda, pero no me cierra la panza, puede ser. No le digo. No acabamos de pasar la temporada de sembrino y puro come y come y come. Bien, 980. También tienen este modelo. Bueno, este es, ¿damita o caballero? Caballero XL. ¿Este en cuánto nos queda? En 800 pesos. Esta sí me la puedo medir, posiblemente me pueda cerrar de la panza. A lo mejor. Vamos a medirnos bien. ¿800? 800. Entonces, nada más las azules están en... En 980. 980. Otra vez, estoy dejando tu número de teléfono aquí en pantalla. ¿Cómo funciona la compra aquí contigo, Angélica? Este, pues puedes venir y me puedes encargar el modelo que tú quieras. Este, igual si no manejamos la talla, no la tenemos, te la podemos mandar a hacer. Tenemos, este, bueno, ahí es la más grande que manejamos, es la 4XL, pero si ocupas hasta la 10XL, te la podemos hacer. Pues mira, este es XL. Yo, pues sí me entra, ¿verdad? Pero, con una 4XL siento que voy a respirar mejor. Amigos, le voy a dejar la información exacta de los modelos que le quedó aquí a Angélica. Este lo pide como, ¿qué, Angélica? Rockera. Rockera XL, 800 pesos. En total, las piezas que yo le conté son 5, 10, 15, como unas 25 piezas en total. Esa ya es el remate, es el outlet, ¿verdad? Sí. ¿Esta también es rockera? Sí, también rockera. Este es rockera, bien. Este es talla M, ¿cuánto? 800 pesos. 800 pesos. ¿Esta también es rockera? También es rockera. XL, me quedó en 800. ¿Esta que está aquí? También rockera. En M, 800 pesos. Y esta con muchos, muchos estoperoles. Estoperoles, sí. Esa es más cara, pero igual la bajamos en 800 pesos. Ya es la única que nos quedó. 800, pero ¿qué talla será? M. M. M, bien. Esta, esta es diferente. ¿Esta es caballero? Ese es caballero. Está bien gruesa, ¿eh? Sí. Esta es XL. XL. ¿Cuánto vale? 800 pesos también. Nada más porque se acabó el tiempo de frío. Sí, nada más. ¿Estas son iguales? Sí, también. Bueno, aquí va a haber una XL, una L, para que digan, oye, no alcancé. Las toreritas, mira, aquí ya van por numeración. Esta es 34. Sí, algunas cambian la numeración, pero igual viene siendo L, chica, mediana y grande. Ok, también otra torerita. Trae con su cinto. Esta trae cinto. Ajá. Oye, ¿este chaleco? Igual en 800 pesos y trae su borreguito y todo. Órale. Por dentro. Está muy bonito, ¿eh? Igual en 800 pesos. 800. Aquí dice, mira, ven. Dice 100% piel genuina hecho aquí en León, Guanajuato. Y aquí tiene una marca, mira qué bonita. Sí, el logotipo. Ajá. Bien, esta igual 800. Esta es talla M, esta es talla 32 y M. Estas toreritas están bien hermosas, no sé por qué no salieron. De hecho, este color no lo he visto en las tiendas. ¿Cómo le llamas a este color? Ese es azul craquelado. ¿Azul? Craquelado. Craquelado. Sí, por el terminado. Es diferente. Con el tipo de piel, ¿verdad? Ajá. Este producto, ¿tiene defecto? Eh, no. No, no tiene defecto. Entonces, ¿es por cambio de temporada? Sí, por cambio de temporada nada más. Bien, lo tienes en peluche con blanco y en negro. Sí. Muy bien, muchachos. Pues dejamos la información. Ella es Angélica. La tienda se llama Creaciones Reina. Están ubicados aquí en León, Guanajuato. Bien. Angélica, las personas que van a confiar por primera vez en ti. ¿Qué les dices? Que, pues, estamos establecidos. Entonces, cualquier cosa, pues, pueden venir aquí. Este, manejamos varios locales. Entonces, pues, no hay pierde. Van a decir, no, es Angélica. Es reventa. Ella no lo hace. Mentiras. Miren, muchachos, este local que está aquí es, este es el que está ahorita a precios de temporada actuales, ¿verdad? Tiene muchos modelos, tiene muchos estilos, tiene muchas tallas. Pero la información de este video es pasar el outlet, el remate, el que ya necesitamos sacar ese para meter la nueva temporada, ¿verdad? Sí, nuevos modelos, todo diferente. Muy bien. Señorita Angélica, muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.